Y ya se va a escuchar todo el sonido Ya terminó las batas entonces, ¿sí o no? Putas Perdón Me pudo Ya le voy a apagar Ya le voy a apagar Ya le voy a apagar Es que a pesar de que ya le cambiamos la pastilla a la luz No queremos que se vaya a sobrecalentar Porque ahorita está bien cabrón Y que viene alguien y va a arreglar Entonces nada más prendemos así Como de dos aires al mismo tiempo máximo Ya lo prendemos todos al mismo tiempo Oiga, no me acuerdo de los controles de esta onda Ya, sale pues, nos vemos, hasta luego Sáquenme, no hay pedo Yo si no me aguito Yo, a ver, aplazarlo No es cierto, puras mentiras Le voy a decir a tu mamá que me dices Oigan, no me acuerdo cuál es Ajá, no me acuerdo No, estoy bien menso Pero eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Ajá Que bueno Que bueno Lo que me pasó a Sara Pero porque Pues porque me callo mal ¿Qué es? Jajaja Y lo que me pidió decirme Le quedaba viendo como ¿Por qué le voy a pedir una disculpa? ¿Por qué le voy a pedir Una disculpa a este pendejo? Que bonita sea Putas no Ah, me caí Pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Ah, me va a dar en la madre Ah, ya sé ¿Qué huele? ¿Qué ha pasado? Para realizar el buen funcionamiento de los protocolos, evite destruir los artefactos cruciales ¿Qué ha pasado? 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 Ya, me olvido Ponte a cantar algo más divertido El cuello El cuello El cuello Ponte a cantar algo más divertido Y puedes dejar de... Bueno, ya, me voy a olvidar Qué bonito gatito, ¿no? De tratar de comunicarte con un gato que no te... Habla Ah, ya sé qué estúpido soy Oye, neta, que empieza a reconecer la... Neta, ¿eh? ¿Sí? Qué feo ¿Por qué? Ponte a cantar algo más divertido 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 Ay, qué idiota No se lo digo a Edo Bueno, sí, también a Edo, pero no Ah, puta Verde, ¿qué tiene el color verde? Perdón Por ponerle verde a mi casa, eh, perdón Perdón por ponerle verde a mi casa, verde pobre Pero no hay pedo Sí, claro No, no, no No es cierto Hijo de su madre Ah, no mames No es cierto, estoy jugando Clasista ¿Cuál clasista, güey? Es colonista ¿Qué es eso? Minches gustos feos En el color verde Yo te voy a decir una cosa Comprar de ese verde culpiero Y comprar de un color así Tipo, verla Ajá Perla Ajá ¿Por qué eligen el punto verde? ¿Por qué? Qué idiota ¿Cuál es el proceso creativo de decir a huevo? Le voy a poner verde a todos ustedes de mi casa Mal gusto Mal gusto El mal gusto ¿Qué color verde? ¿El verde chillón? ¿Verde limón? El verde que sea Tiene todas las paredes de ese verde Y le digo No, no mames ¿Cómo puedes vivir y no sentir Como que Tantas morigas? Le dice Pues sí Pero yo no le voy a pintar las putas paredes Una cama que no es diabo Tiene razón Tiene razón tu hermano Salud Gracias Ahí está Tiene razón tu hermano Pues sí Pero no mames Imagínate Yo me muero Yo creo que cada día que pase Me empiezo a deprimir Tanto Y un día ya Tomo la salida falsa Ajá Va Yo me puedo levantar feliz Pero veo las putas paredes de ese verde Y ya se me ha dado Ya valió madre la vida para ti Pues el color culero del verde Sí Te entiendo Creo que para adentro Lo mejor ejemplo No se dan sin colores Amarillosos Muy extintados Ah, que indieta Y que es Azul marino Ajá Amarillosos Pero hay que cuidar Amarillo patito Amarillo boba esponja ¿No? Voy a subir este gameplay A YouTube Los voy a hacer famosos En mi canal Con sus Con sus este Frases casi Bien clasistas Que tienen ustedes El color verde Para pobres Es nuestro deber Es nuestro deber Informar a los sujetos Que manipulan Tecnología De portales De energía Verde gusto Cule Que podría informárseles Sobre posibles Problemas Puta madre Luego no sé Qué hacer acá Esa es toda la información De regulación Que recibirá Permítame felicitarla Por ser tan buena Sujeta de pruebas A ver Cuando voy a hacer Scope Sin volver a invitarlos No Me estoy asombrando Con el juego Digo Sí Claro Me asombro Con ustedes Es en serio Tengo un chilo Detrás Para uniformes Y me gusta Hacer uniformes A mí Qué bueno Qué bueno Por allá No pedirte Este Batas Qué pasó Con las batas De las batas De jumpers No te gusta hacer jumpers No los jumpers Sí Este es como para Fans El fans Del mundo de Roma No tengo idea De qué Estás hablando Así que Solo voy a Sentir con mi cabeza Me parece Es que Te siente Como muy Este Rasposo Ajá 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 No tengo ni idea De lo que hablas Pero Ajá Sí Chido Chido No me importa Aquí me puedo Electrocutar Puta madre Aquí me pueden Partir la madre Oh Ya entendí A ver si es cierto Chingas madre Chingas madre Valió madre Todo Me morí Qué pendejo Ah Ya No pues Estoy bien bruto Ah Ya sé Que es lo que voy a hacer Este Azul Este Verde Ajá Gracias Gracias A huevo Uh Yeah Chingón Chingón Y ahora Chingar a su madre No No Jugando Yo Ah Ya Ya Qué chido Listo Quince Me pueden partir la madre Me puedo ahogar Puedo caer Gracias por ayudarnos Ayudarla Ayudarnos Me puedo caer Puedo salir volando Ajá Ok 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 4 minutos de paso y un pedazo de camino. A ver, tengo que calcularle. Puta madre. Ok, 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 ok. Ah, no puedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. ¡Oh, lo hice! Y no sabía qué hacer. Qué chingón. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Muy bien. No sé, no entiendo cuál sería el... Ah, no puedo. Ah, ya, ya entiendo el problema. El problema del coronavirus. Virus. Puta madre. Ah, ya. Perdón. Difelible. Siñé. Siñé. Espíritu. Espíritu. Extraes majesty tanít ole rêvel inside 세요. Hay trix nada al asesinado. ¡Bien! ¡Qué chido! Todo muy bonito, todo muy bonito ¿Qué pasa con coronavirus? No ha regresado ¿En tu casa? ¿Eh? ¿Con quién te refieres acerca? No No No, él es el filósofo Filosoraptor ¿Verdad? Pero está bien gracioso Carnaval Qué bueno ¿Ya te lo lavaste todo? ¿Eh? ¿Ya te lo lavaste? Y lo entende Chingas Sigo Jugando ¿Al que sí lo compraste o al mío cuál? Uno que se llama Portal Ah, sí lo conozco Es de niños ratas ¿Es Portal? No Portal Por eso, Portal Ajá, Portal Es de niños ratas ¿No es cierto? Está bien chido Está bien detenido Está bien chido Está bien chido Me falta comprar la segunda parte Pero Luego busco alguna oferta Luego busco alguna oferta Siete cuellos El coronavirus 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 Ah, qué bruto Qué bruto Qué bruto Qué bruto Como cualquier cosa No Bien, bien, bien Ah, no mames Qué poca madre Pero O sea, no Nunca lo pensamos Que fuese Algo tan Peligroso Sí, vieron De que España Ya tiene un chingo De muertos Está bien Ah, ya también No vi cuantos Pero Ya Ya superó En China También Ya está Italia España Y China Y eso que Estamos de acuerdo Que el territorio chino Es mucho más grande Que España Ok, tal Claro Bien, mal Ahora Que también Pues China Es comunista Así que Para saber Realmente Si los datos Son esos Pero Pero No 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 Ok, no ha hecho pruebas ¿Por qué no tiene dinero? No, porque Para que los números No se inclinen de casos Ok, sinceramente No entiendo por qué hace eso Una amiga amiga Quiere a su vez Otra amiga Y ves que hay una línea Donde marcas Y me dijeron Que en 24 horas Las 24 horas Y siguen esperando A que le haga la prueba Así que ¿Dónde es tu La amiga de tu mamá? Veracruz Aquí, ahí en Veracruz Santo cielo Qué bronca Qué horrible Se pone todo Con esto Pues ya ves que Ya se llevó Al ex dueño Del Real Madrid Digo, ya era Garantín En una condición Pero pues ya se lo llevó Sí, la verdad es que Valió madre ya Exactamente Exactamente Es estúpido Porque, o sea Tiene razón Ya estaban enfermos Ya, digamos Estaban robando oxígeno Pero pues parece Demasiado estúpido El tratar de Minimizarlo Diciendo No, pues ya sabe Enfermo Ya no importa Ajá Es una tontería Es una tontería La verdad Sí, la verdad Que sí Y también Aquí en Veracruz Sí, entonces Y ahora Resulta que hay mucha Neumonía Y mucha Influenza Pues obviamente No, güey Es el coronavirus Pero ahora le están Hacen las pruebas Y para no inflar Los números Le están disfrazando Exacto Le están disfrazando Con neumonía Háganme el favor De su país Ay, Dios mío Sí que es una bronca Ahora sí Viste Que publiqué En Facebook Que El gobierno Estatal Se está peleando Con el municipal Y se andan Enviando Oficios Como mesa De pimp ¿En serio? No lo vi ¿Y entonces? El estatal Le manda Al municipal Porque no se concesa Que mi madre No, no, qué madre Nadie va a trabajar Y yo voy a atentar A la gente Y les voy a bajar En el puente Y así, ¿no? O sea, ¿verdad? Chingón Se está aprovechando Porque pues es panista Y dice A lo mejor por eso Pues retró Y no Aunque el pan Regrese Entonces No se está potando Banda con la gente Y ya Dijo Que los trabajos Que no son los ideales Se han gustado las playas y entonces el gobierno estatal le manda comunicado y le hace no 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 eso no debe de ser así que la puta madre y todo se tiene que restaurar como estaba y que no se que y el pinche alcalde le pone pues no voy a hacer nada de lo que me están diciendo porque yo voy a ver por la gente no voy a ver por sus intereses y toma la wey entonces están peleando uno con el otro me fascina porque se mata el novicio uno le mata el novicio está muy buena la respuesta hoy otra vez se volvieron a mandar de oficio y lo peor es que los publican bueno la gente que lee muchas noticias que en pedazos un 10% de toda la población es pues es muy divertido verlo me imagino es que es ese pasarse la bolita por algo que es peligroso pero por ejemplo el gobierno federal es el que no quiere que haya pánico lo que menos quiere según pero fíjate que hoy el gato ahorita en la nocturna el gato de él ya dijo que ya lo no esencial ya ha empezado a cerrar y ya ves que los cines ya empezaron a cerrar si sin épolis ya valió madre exacto ahí viene lo bueno si y él dijo que todo lo del gobierno que no sea esencial ya lo acaba de decir hace rato ajá y ya no deben de estar trabajando entonces aquí nos viene es un pleito entre el gobierno estatal y el gobierno estatal y el gobierno estatal y se participan como uno es de Modena y los tres patistas se echan la bolita nada más porque quieren pues que puto desmadre imagínate un cagadero si me salió pero no puedo no puedo pasar esta parte oído que chido ya pude que buena onda que me hagan caso no hay pedo bueno estamos viendo la tela que brilla que bueno que bueno tela que brilla ¿quién va a jugar Minecraft a ver? yo no es cierto no es cierto puta madre Chingados No sé cómo lograr esto Qué imbécil Chipocludo No, 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 no es medio metro Sí No estaba aquí No hay más cruz, la mechuda Puta madre ¡Vientos! Puta, ahora tengo que salir de acá Nada más que es negra y casi nunca compramos negro ¡Qué bruto! ¡Vamos! ¡Vamos por 70 tubularios! ¡Qué chido! Ya pude, oigan Gracias, qué bueno que les guste que puedan ¿Cómo le decimos? Porta un carajo al cabo, ¿verdad? Qué bueno ¡Qué chingón! ¡Qué culeros! No pueden ser más culeros, ¿verdad? Al parecer ¡Puta madre! ¡No! ¡Ah! Eres un puto cerdo, ¿sabes? ¡Que eres un cerdo! ¡Oh! Ya me ahogué Ah, claro No seas cerdo ¡No estoy siendo cerdo, míralo! ¡Puta madre! Ya valió madre ¡Oh, chinga tu madre! Ah, ya encontré el chiste de esta madre ¡Me volví a caer! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Bueno! ¡Puta madre! Yo me desesperé Chingada madre Puta madre Jodete Sara Ahorita no, ahorita es mozón Maldita sea contigo Alon Gracias Ya le echaste todo tu coronavirus a las telas A los gatos Si Mentira No tengo coronavirus No No me sale esto Estoy bien bruto ¿Qué se cayó? ¿Quién se cayó? El asqueroso dedo Llámale otra vez A ver si se puede subir Pero es que Como no se sale ¿No se sale? A ver A ver si ya se salió A ver A ver Eeeh 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 O D Lo Yo no sé Que salen A ver A ver A ver ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Gato malo! ¡Te vas a quedar pelona si sigues haciendo maldades! ¡Pelona! ¿Qué pasó? A ver, espérame, ¿cómo va este? ¿Qué, qué? ¿Qué? Coronavirus ¡Oh, no mames! 4, 5 Va a estar perro esto ¡Qué imbécil! ¡Vientos! ¿Puede donar uno o más de sus órganos a la fundación por la alta estima femenina de Adversions Science? Pues sí Chido Ya pude ¿Ya te lavas los dientes? Ya todo bien, qué bueno, qué bonito Qué bien, qué bien Yo sigo tratando de pasar esto Este juego Me entretiene bastante ¿Ya le jugaste brachado todavía, no? Dentro del protocolo de mantenimiento, la cámara que correspondía a la siguiente prueba no está disponible En su lugar cruzará una pista para probar soldados androides con fuego real El centro de desarrollo lamenta las molestias que esto pueda causar y le desea suerte 16 y 19 Ok Me pueden dar en la madre Y también puedo Ah, me pueden lanzar disparos Rayos Oh, qué bien Me pueden disparar estos culeanos Oh, qué bien Hay error grave No, 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 no Uh oh Me mataron Por menso Pero así también por ataco Me It's It's